a ver poner todas un poquito de atención por favor acaba de llegar una circular de la central de sabios del reino diciendo que comienza el plan de vacunación contra el virus llegará el doctor simón esta tarde para vacunar a los papás y a las mamás y a nosotras no no esta vez dos libras tomate vamos a ver rapunzel repite esa circular despacito para que yo lo entienda te lo voy a decir de nuevo para que lo entiendas ariel te vacunan esta tarde contra el virus es fácil de entender vacuna pinchazo no 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 primero me tendrán que encontrar pero ariel donde vas a mí tiene miedo a las vacunas eso parece cariño pero no te preocupes pronto se le pasará el pánico y se vacunará sin ningún problema ya lo verás pero si es una vacuna para matar el bichito no puede ser que la citar y él tenga miedo no tienes miedo verdad mami pues yo verás no es que tenga miedo es un poquito de respeto al pinchacito madre mía no me lo puedo creer los mamis tienen miedo a las vacunas pues tendremos que ayudar las chicas nosotras también pasamos por eso os acordáis yo me tengo que vacunar me temo que sí cariño tú ya eres mayor y apto para las vacunas contra el virus yo no porque ellos y ellos no 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 y no yo no quiero que me pongan ninguna vacuna pero qué le pasa a esta familia todo el mundo tiene miedo a las vacunas no a las vacunas no al pinchacito si las vacunas las dieran en un jarabe por ejemplo pues no habría ningún problema y contigo qué pasa mami tú no tendrás miedo de vacunarte verdad pues 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 nada nada si hay que vacunarse nos vacunamos y ya está no no te veo yo a ti muy convencida mami que sí que sí pero es que hoy tengo muchas cosas que hacer mejor mañana pero hermanita donde se supone que vas tengo que recoger la colada mañana sin falta me vacuno yo no quiero ser la primera me muero de mieditis aquí no me encontrarán espero bueno chicas yo también voy a retirarme avisar cuando llegue el doctor o mejor no en serio blanca las mamás tenemos que ser valientes y dar ejemplo a nuestras niñas está claro que nos hemos quedado solas ante el peligro han llamado a la puerta no serán las vacunas verdad se supone que era para esta tarde yo voy al baño enseguida vuelvo no ves a ver quién es rapunzel quizás sea un paquete de amazon sí mami enseguida derivaremos quién está detrás de la puerta está bien me dejáis sol ante la vacuna a ver ahora quién avisa los papis a ver bandilla queréis ayudarme y echarme una manita con todo esto porfa claro que tenemos que hacer vale cada una de vosotras tendréis que dar la noticia a cada uno de vuestros papis de que esta tarde serán vacunados también los papis tienen miedo a las vacunas digamos que un pelín entonces me ayudaréis por supuesto tita rapunzel cuenta con nosotras que sois un encanto pandilla menudo peso me habéis quitado de encima yo creo que esta tarde no estaré es el doctor simón viene a poneros las vacunas pero doctor simón las vacunas no eran para esta tarde efectivamente pero nos hemos repartido los sanitarios para vacunar más rápidamente y las hemos adelantado a la mañana pues tendrá que esperar unos minutos a que avise a los demás no se vaya ya que está aquí la vacunar el primero usted vio la primera vaya preparando lo todo y vuelvo en un pismas señor doctor creo que vamos a tener que echarle una mano iremos en busca de los papás y de las mamás muchas gracias chicas sois muy amables entonces pandilla estamos de acuerdo de que este reto es uno de los retos más importantes que hemos tenido entre manos pues va a ser que sí decirle a los papis que van a ser vacunados va a ser todo un reto tienen pánico a los pinchazos los mayores no deberían de portarse así nosotras ya superamos eso y ellos aún no lo han hecho no entiendo nada amiguitos dar un like a los papis a las mamis creo que se lo merecen bueno ariel todo es respetable si los papis y las mamis tienen miedo a las vacunas habrá que ayudarles y por dónde empezamos seguirme se me ha ocurrido una gran idea ahí están los papis recordad chicas que no podemos nombrar la palabra vacuna bajo ningún concepto lo haremos todo como si fuese un juego tenéis todas los tapa ojos si las tenemos nuestra misión será separarles el enemigo unido siempre será más difícil de engañar estamos equipo los papis son el enemigo a ver blanquita es metafóricamente hablando metafóricamente a veces habláis muy raro venga vamos al grano que el doctor nos está esperando entonces que atraparemos a los papás uno por uno y cuando los tengamos sumergidos en el juego las vacunas ya se las habrá puesto el señor doctor limpiamente y sin traumas madre mía esto es para que os encierren empezaremos primero por mi papi hola papis hola niñas venimos a proponeros un juego un juego ahora estamos en una reunión de caballeros papi no me necesitáis jugar con nosotras un rato eso es cierto a ver niñas qué juego se os ha ocurrido el juego se llama confía en mí con los ojos tapados eso suena divertido chicas estáis seguras de que esto no es mentir no empieces blanquita esto se llama mentirilla piadosa por el bien de los papás vale chicas de qué se trata es un juego muy sencillo nosotras nos tapamos los ojos y os llevamos a una de las estancias de palacio y vosotros tenéis que averiguar en qué lugar nos encontramos y si acertamos ganamos por supuesto empezamos por ti papi venga vamos chicos esto es un reto divertido cariño tópame los ojos y que empiece el juego listo papi la mascarilla también la mascarilla también papi por lo que pueda pasar de acuerdo tú mandas cariño yo te guiaré papi vamos sígueme recto todo recto a la izquierda sigue sigue no por ahí no cuidado papi golpe estás bien papi me dije a la izquierda y recto sí sí ya lo sé wow esto duele no te preocupes papi donde vamos te curarán no te he escuchado bien no importa papi tú sigue mis instrucciones hablaré más alto te toca papi listo vamos allá que sepas hija que yo soy un experto en localizar lugares dije sí seguro que sí papi tú eres el mejor bien vamos por aquí sigue todo recto papi no porra sana que yo no veo nada doctor simón ya tiene aquí a un paciente sea rápido por favor antes de que se dé cuenta en qué lugar se encuentra aquí también está preparado tiene usted dos pájaros a tiro gracias chicas seré rápido y pero hoy que está pasando pero dónde estamos papi tu turno yo esto de taparme los ojos lo entiendo pero lo de la mascarilla como que no lo veo confía papi confía está bien estoy en tus manos blanquita muy bien papi sígueme sin vacilar todo recto y sin torcerte así muy bien ahora te toca a ti papi sabes hijita mío que los papis vamos a ganar verdad estoy segura de ello vamos a ser más rápidos que la vacuna del virus ha dicho vacuna amiguitos suscribíos para que los papis no se enteren de lo que estamos haciendo claro que sí papi vosotros sois los mejores sígueme venga mi sirenita llévame al lugar que tengo que descubrir por aquí por aquí no por ahí no por aquí sigue mis instrucciones papi me estoy volviendo loco voy voy es que ando un poco perdido con los ojos y la boca tapada doctor doctor mi papi ya está listo doctor simón el pájaro ya está en el nido marchando dos vacunas más hay alguien ahí este lugar a que huele ay haría el cariño dónde estás y ha llegado mi turno no vayas a llevarme a la habitación de congelados que te conozco eso sería muy fácil papi no creo que ni te imagines dónde vamos a ir a parar espero que los demás papis hayan acertado lo sabrás tan pronto lleguemos al lugar que estáis haciendo ah qué susto cristos a que estáis jugando a un juego que tú no puedes jugar como que no porque sí que puedo jugar yo soy mayor está bien quédate aquí te taparemos los ojos y tendrás que averiguar en qué lugar estás chupado vamos papi guíate por mi voz rápido y veloz ojojo el hermanito así que quieres jugar pues vamos a jugar hombre claro no voy a ser yo el único que no jugará dispuesto peluso o donde tú me lleves hermanito pues en marcha todo derecho doctor simón aquí es todo suyo gracias elsa alguien puede decirme por qué llevo un brazo al descubierto que fue eso oye hermanita porque tengo que llevar un brazo destapado tranquilo cristo esto forma parte del juego no entiendo nada listo todos los hombres del castillo vacunados pelusa pero esto ha sido alta traición esto duele no te quejes tanto hermanito que no ha sido para tanto en serio que los papis se han puesto la vacuna así es mami y fueron muy valientes no me lo puedo creer si ellos tienen pánico a los pinchazos no será mami que es más valiente que vosotras eso eso los papis son los más valientes del mundo un momentito yo no tengo miedo a las vacunas ni a los pinchazos ni a nada de nada os recuerdo que siempre me enfrenté a una bruja eso es bien cierto mami y tú mami que eres cobardica o una mamá valiente por supuesto que soy una mamá valiente soy la reina del reino de arendelle esa es mi mami yo no digo nada a mami pero todas las demás mamás dicen que son valientes tú como lo llevas pues te voy a ser sincera pequeña ana miedito me da un poco pero desde luego voy a ser tan valiente como tu papi así me gusta mami chica valiente por aquí mi trabajo ya ha terminado un momento pero si me falta vacunar a la pandilla junio 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 Gracias por ver el video.